¿Qué tal? Les saluda Rosy Martel y estas son las noticias más importantes de hoy viernes 18 de diciembre del 2020. México rebasó las 116 mil muertes a causa de coronavirus y suma ya más de 1 millón 289 mil contagiados. Además, el número de víctimas fatales desde el inicio de la epidemia se contabilizan en 116 mil 467 muertes. Y el presidente electo Joe Biden selecciona a Dede Haaland, la primera nativa americana de su gabinete de ser aprobada. Haaland encabezará el Departamento del Interior, el despacho encargado de supervisar los recursos naturales del país, incluidas las tierras tribales. El Congreso no se pone de acuerdo y extiende conversaciones para aprobar el nuevo paquete de alivio económico por la pandemia que aún no llega a un acuerdo. Se espera que en próximas horas o días podría haber una respuesta. Número 2. Feroz tormenta invernal que azota al este del país deja varios muertos y cientos de accidentes. Y la número 1. Panel científico de la FDA recomendó usar de emergencia la vacuna de Moderna contra el COVID-19. El comisionado de FDA, Stephen Hahn, adelantó que los resultados de los ensayos salieron bien y que en los próximos días se dará la luz verde, así como también indicó que esta vacuna no requiere congeladores ultrafríos, por lo que si distribución en áreas rurales y remotas será mucho más sencilla. Ahora sí, usted está bien informado. No olvide ver más noticias en los noticieros de Estrella TV. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!